Hey que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo la nueva actualización de plantas contra zombies 11.1.1 en este vídeo vamos a probar una de las nuevas plantas que salió en esta versión este seguramente ya la conocen pero ahorita vamos a ver más a detalle todas las funciones de esta planta su nombre es bruto dragón esta planta llamó mucho mi atención ya que es una planta que se regenera este también lanza tres proyectiles explosivos con vainas de semillas a zombies entre líneas al ser destruido esta planta se divide en tres plantas más pequeñas y también tiene un poder especial que cuando cuenta con un aura sombría los proyectiles se envenenan ahorita vamos a poner a prueba todo esto para ver si es cierto y ver cómo funciona para esto vamos a jugar un nivel modificado donde salen muchos zombies esta la planta va a tener el nivel 200 esto porque quiero ver su mayor poder y los zombies también van a ser un poquito difíciles de matar este ahorita vamos a jugar este nivel que les mencionaba vamos a utilizar estas plantas ahorita comenzamos el nivel vamos a hacer una cosa de la mitad del jardín para abajo vamos a utilizar plantas envenenadas y de arriba éste las vamos a dejar así tal como están si se fijan allí ya cambiaron de color eso está bastante padre vamos a llenar toda la línea principal de estas plantas solamente y vamos a aguantar lo más que se pueda para ver todo todo el poder que tiene ya me destruyeron ahí los nutrientes los vamos a dejar un poquito más adelante a ver allí lanzamos tres proyectiles que he mencionado y voy a tener que destruir esto porque se lo voy a arreglar aquí a ver creo que es momento de utilizar no vamos a mandarlos más para atrás este voy a poner unos aquí al inicio para ver para que lo coman y para ver cómo es esta función que dice que cuando la planta es destruida salen tres plantas más pequeñas vamos a ver cómo funciona esto si se fijan ya nos comieron las plantas y aquí ya tenemos plantas más pequeñas eso está bastante bien este vamos a ponerle un nutrientes planta para ver qué le funciona a las más pequeñas es lo que les comentaba que se regenera y que vuelve a su estado inicia la planta eso está chido y los que están aquí en estas en estas celdas son proyectiles envenenados ahorita vamos a mandarlos un poquito más para atrás y vamos a utilizar un nutriente en cada una de las plantas para ver cómo si hay alguna diferencia en los proyectiles vamos a esperar a que se acerquen un poquito más primeramente vamos a hacerlo en en los proyectiles que están envenenados está bastante suave ese nutriente como prácticamente con todo este vamos a ponerle uno más a estos de acá arriba y ahorita vemos vemos si hay alguna diferencia me imagino que cuando los proyectiles están envenenados causan un daño un poquito mayor me imagino que solamente será esa la diferencia de igual manera vamos a verlo ahorita vamos a esperar a que se acerquen más los zombies a mandarlos para atrás así como que caen del cielo en unos rayos amarillos no sé si se fijaron ahorita vamos a ponerlo nomás para que vean el momento que ya destruyan la planta es cuando caen los estas plantitas más pequeñas vamos a ponerle uno aquí ya para terminar con este nivel y no le hizo nada ahora uno más aquí ahí está y pues bueno terminamos el nivel algo también importante que les quería mencionar es que empezaré a subir los hacks para esta actualización tengo en mente subirles tres principales uno que es el de plantas a 0 soles y recarga instantánea uno que se esté con un perfil a nivel dios donde van a tener todo desbloqueado y las plantas a nivel 200 y el otro que es el que tiene una cuenta con tres perfiles ese también ya lo conocen de igual manera déjenme aquí abajo en los comentarios cual hack quieren que les traiga les mando un saludo y nos vemos en un próximo video un saludo